Todas sus piernas tienen ese fresco recorrido de ser el vencedor en solitario de demás del campeonato nacional de Gran Bretaña Es el campeón británico por lo tanto, Fred Wright A la derecha del campeonato de Gran Bretaña, 24 en la calle de Dauphiné, en la calle de Tireno Adriatico Él ha remporté esta año una etapa... Qué buenón, Miquel, porque estás espinado, que si no... Pero sí, ¿eh? Emocionante, bye Ay, eso, pero sí, eso, pero sí Vamos con Miquel Alta, o nenén entaldean En el grupo de los mejores, Miquel Un dos saude, fin dos saude, et hago reiki menere, saluta a Erabat, Turria Estoy bien, estoy con muchas ganas, además, con la ayuda de este público, pues todo es más fácil Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, y me ha gustado, ya Te salgo, y también tenemos una pregunta en los medios sociales, vuelve por Mikel Londa Mikel, si puedes ver un vistazo en la pantalla, aquí Un pregunta en el que nos aparece, en Twitter, de Ramanrico ¿Qué sensación? Siento aquí que está antes del inicio de una etapa. Bueno, pues nervios, sobre todo un poco de nervios hasta que entras en la carretera y ya la propia carretera te pone en tu sitio y te olvidas del resto. ¡Otien todos ustedes! ¡Niquel, Laura, la misma hora! ¡Golera, Paul, que existen! ¡Niquel, que es la pasada! ¡Suelve a Niquel! ¡L겠어! ¡Lós pérrema! ¡Devant son public, aquí, chez lui, le meilleur coureur espagnol en clase general, 12ème a l'issue de l'état d'hierre. Y Peño Bilbao, un equipo deöhnes hors d'hierre, a Ghermica. ¡Ghermica, doux reprises! Nueve formation, nouveau coureur basque, également, maintenant, mesdames y messieurs, l'équipe Ileos-Grenadier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!